¿Qué libro significa los libros? Es una suma de textos legales, poemas y reflexiones morales y un libro de historia sobre la creación del mundo y del pueblo de Israel. Fue el primer libro que se imprimió. Como todos los grandes textos religiosos, es un documento que ha despertado controversias para justificar guerras y invasiones y para difundir un mensaje de paz.